Se que debo ser más fuerte Que te he perdido para siempre y al final, no queda más Que arrancar de mi memoria lo que fuimos Y tratar de encontrar otro camino Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría Y borraría cada vuelta de ese amor Si fuera fácil la ilusión, se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que tu amarte fuera fácil Aunque haya pasado el tiempo, yo vivo aún de tu recuerdo Mi corazón aún no dice adiós Sé que no debo extrañar lo que un día fuimos Porque lejos hoy estás de mi camino Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría Y borraría cada huella de ese amor Si fuera fácil la ilusión, se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que tu amarte fuera fácil Si fuera fácil la ilusión, se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que tu amarte fuera fácil Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Y yo no estaría con la vida muy gigante Gracias por ver el video.